Bueno, como ya me presentó Fede, soy Product Owner en Ethermax, concretamente el producto Preguntados. Y como es un juego de preguntas y respuestas, me gustaría empezar preguntándoles ¿Quién no conoce Preguntados? ¿Todos conocen Preguntados? Genial, bueno. Bueno, Preguntados es un juego mobile, les invitamos a que lo descarguen. Siempre nos viene bien nuevos jugadores y nuevas opiniones respecto a nuestro producto. Para muchos de ustedes que no saben qué es Preguntados, Preguntados es un producto de software mobile. Concretamente es un juego móvil, free to play. Esto es básicamente que está gratis y disponible para cualquier persona que lo descargue. Lleva cinco años en el mercado. Ahora justo en octubre celebramos nuestro quinto aniversario. Llevamos más de 300 millones de descargas acumuladas en estos cinco años y actualmente contamos con cinco modos de juego. En estos cinco años que tenemos al aire, en producción, hemos acumulado 35 millones, un arsenal de 35 millones de preguntas en 27 idiomas. y la verdad es que la mayor parte de estas preguntas han sido aportadas por los mismos jugadores que juegan nuestro juego. Pero Preguntados que también es un equipo. Por lo pronto somos 50 personas divididos en seis squads o subequipos. Y bueno, como podrán notar, falta un color de la ruedita que explica qué es Preguntados, pero me parece que merece una mención aparte porque Preguntados es experimentación. No quiere decir que somos todos una banda de científicos que nos ponemos batas y nos ponemos a tomar decisiones en un laboratorio, sino que tratamos de tomarlo como un framework de trabajo y de desarrollo de nuestros productos. Así que la experimentación en sí mismo la tomamos como un método de trabajo, básicamente porque nos permite centrarnos en un objetivo. Vemos ese contexto, cuál es el contexto actual el que tenemos y cuál es el objetivo que queremos lograr. Nos obligamos a buscar información, nos obligamos a generar hipótesis. Es importante hacer hipótesis en producto porque las hipótesis son suposiciones. Las hipótesis, nada, no son verdades universales. Creemos que va a pasar algo. Siempre dejamos lugar a duda y a la comprobación. Tratamos de ser enemigos de es obvio que lo que la gente quiere es o esto bajo ningún concepto va a ser exitoso. Tenemos una idea, creemos que va a funcionar, vamos a probar. Así que lo antes posible tratamos de generar una prueba. Tenemos esta suposición, tratamos de construir algo que lo valide o que cuando menos nos aporte información. Y esto se hace mediante una validación que se hace a través de datos, principalmente métricas de negocio. Y más allá de que si tuvimos razón o no tuvimos razón en el planteo de nuestra hipótesis, siempre obtenemos valor. Porque la información es valor. Eventualmente tenemos suerte y obtenemos valor de negocio, pero bueno, con la información ya es suficiente y nos conformamos. Y lo que nos permite es, eventualmente, obtener mejor información para iteraciones posteriores. Así que un poco la charla que quería compartir hoy con ustedes era estos aprendizajes respecto a cómo es, qué nos han dado. Nos han dado muchos aprendizajes el trabajar con este framework, con esta forma de trabajo. Pero bueno, como no hay mucho tiempo, seleccionamos cinco. Y la idea es compartir esta experiencia con ustedes. Y vamos a hacerlo un poco a la manera que sabemos que es haciendo preguntas. Y les pido que, en su mente, o si quieren contestar y decirlo en voz alta, me gustaría que contesten esta pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes factores consideran que es el más importante para trabajar en un framework como este que les propongo? Tener una excelente infraestructura de datos, un backlog 100% priorizado, un equipo alineado y empoderado, o un presupuesto sustancioso. Bueno, con que traten de responder mentalmente me sirve. Pero lo que nosotros hemos aprendido es que el equipo es la parte más importante de trabajar en un framework así. ¿Por qué? Porque experimentar es fallar constantemente, es básicamente el 90% de no tener razón, equivocarse y darse contra la pared. Con lo cual, más allá de generar y formar equipos para ganar, listos para ganar, hay que formar equipos dispuestos a todo y a seguir luchando y performando al 100% aún cuando se enfrenten a derrotas, tras derrotas, tras derrotas, tras derrotas. Y esto quiere decir que, bueno, como seguramente todos ustedes trabajan en... o tienen conocimiento de cómo es trabajar en producto digital, nuestros equipos son interdisciplinarios. Hay desarrollo, hay diseño. En nuestro caso tenemos artistas, ilustradores, animadores. Tenemos un montón de perfiles que conviven bajo un mismo producto. Y a todos ellos tratamos de inculcarles la importancia de lo que es la cultura del producto. Y acá tenemos una deliciosa hamburguesa que parece que no tiene nada que ver, pero es una analogía que me sirve bastante cuando tratamos de explicarles a desarrolladores, a animadores, a ilustradores, a artistas, qué es la cultura del producto. Y lo que les decimos es, generalmente, imagínense que vendemos hamburguesas. ¿Sí? Nuestros clientes quieren hamburguesas. No podemos estar 400 horas desarrollando la mejor lechuga y presentársela al cliente diciéndole, ¡Uy, mirá, mirá que lechuga! Sí, pero yo quería una hamburguesa así como en la foto. No, es una lechuga. Ni le puedo entregar nada más el pan, ni le puedo entregar la panceta, ni nada. Le tengo que entregar una hamburguesa. Y todos esos elementos tienen que estar en suficiente armonía y todas las personas que forman parte de la preparación de esa hamburguesa tienen que cooperar para armarla. Cada una de las partes es importante, pero si no está la hamburguesa completa, no funciona. Entonces, más allá de tratar de competir entre áreas y decir, ah, no, mi área es mucho más importante que la tuya, no. Lo que importa es que la hamburguesa esté completa y que el cliente la reciba tal como la pide. Otra de las cosas que usamos para empoderar estos equipos y hacerlos altamente performantes es compartir la visión y dar visibilidad sobre los resultados. Y acá un poco pongo el barco pirata de Lego porque también es otra analogía que nos sirve bastante. Es, si la caja de este barco pirata, en lugar del barco pirata ya armado o puesto en una escenografía, pusiera el contenido real de la caja, que son bloques desarmados con un instructivo y todo, es muy difícil imaginarme el resultado y ver el barco pirata ya armado y decir, muchachos, esto es lo que estamos buscando. Así que es muy importante compartir la visión y dar visibilidad sobre los avances de lo que es justamente el trabajo de todos. Y por último, trabajamos en la cultura del ownership. El ownership en realidad lo que propone es dar libertades de acción, tomar en cuenta distintos puntos de vista, pero sobre todo asignar responsabilidades. Yo no puedo dejar esto sin observar. Es parte de mi trabajo, es parte de lo que yo construyo y bueno, parte de lo que al final de cuentas nos va a hacer entregar esa hamburguesa tal cual aparece en las fotos. Y un poco esto lo hemos ido puliendo en el tiempo. Hace algunos años no trabajamos con esta metodología. Si bien siempre estuvo la idea de experimentar y de tratar de probar cosas nuevas, no siempre estuvimos tan alineados y no tuvimos tan en claro qué era lo que queríamos hacer. Entonces antes teníamos 25 personas en áreas divididas, cada uno armando su parte del producto por su lado. Pasamos seis meses de desarrollo en esta feature, que era una feature de cartas coleccionables que podías juntar mientras jugabas. Y la verdad es que fue una experiencia que nos dio muy poco impacto en valor de negocio y fue muy costoso. Fueron 25 personas trabajando durante seis meses y la verdad es que no obtuvimos mucho. No fue por arte de magia, sino que fue iteración, tras iteración, tras iteración y mejora, tras mejora, tras mejora. Que después hicimos un modo de juego que se llama Triviatón. que lo hicimos con un equipo mucho más pequeño, en un tiempo mucho más agotado y que nos generó un gran valor de negocio. Y el éxito de todo esto fue la formación de estos equipos basados en estos principios. Bueno, y para nuestra siguiente lección es hablemos un poco de la medición de resultados. Nosotros tenemos que hacer una prueba, tenemos que validarla y la validamos a través de métricas, de mediciones. Así que, ¿qué consecuencia les parecería que tendría realizar mediciones defectuosas de lo que tratamos de probar en producción? Muy bien. Todas. Retrabajo, conclusiones erróneas y desconfianza. Si nosotros cuidamos nuestras métricas de negocio y todas nuestras herramientas con las que tomamos esta información de cómo performa nuestro producto, esas métricas se van a encargar de cuidarnos a nosotros. En la era en la que estamos, que tenemos acceso a un montón de data y un montón de información del usuario, solo hay un pecado más grande que no medir y no aprovechar esa información y es medir mal. Hay que tener cuidado con los analytics porque son una brújula. si la brújula no sirve no vamos a llegar a nuestro destino, ese es seguro. Y un poco acá lo que les muestro es una experiencia que tuvimos respecto a monetización fantasma. Esta gráfica de acá representa nosotros dentro del juego, vendemos algunos productos como para mejorar la experiencia del usuario dentro del juego. Y lo que estamos probando era nuevas formas y nuevos productos que ofrecerles para mejorar nuestras ventas. Y en esta experimentación a un segmento pequeño de nuestros usuarios les ofrecimos un producto y en esa prueba metimos un error en el traqueo de nuestra facturación que es bastante evidente. Como es bastante evidente lo corregimos rápido, seguimos probando y eventualmente lanzamos a producción ese cambio que sí nos dio una mejora de negocio sustanciosa pero bueno, definitivamente mucho menor que lo que habíamos visto cuando metimos ese error de medición. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nosotros no nos hubiésemos dado cuenta o no hubiese sido un error tan grosero y hubiésemos tomado una decisión en base a ese error de medición que tiene que ver con facturación? Probablemente hubiésemos tomado muy malas decisiones, ¿no? Probablemente hubiéramos dicho sí, somos unos genios, triplicamos la facturación, contratemos más gente, gastemos más. No, medir mal te puede hacer pasar un muy mal rato por las decisiones que puedas tomar. Y una vez que te das cuenta de que cometiste ese error piensas, bueno, ¿cuántos más no habré cometido? Realmente todo lo que validé hasta ahora es cierto y por eso genera retrabajo porque por esa desconfianza te hace replantearte y te hace revisar y te hace ir atrás en el tiempo y pasar por todo tu sistema de métricas cuando con un mantenimiento constante y teniendo el máximo cuidado posible cada vez que se implementa una nueva medición bueno, te puedes ahorrar de esto. Y sobre todo es importante recordar que hay que tener en consideración esto porque por más tecnología que tengamos el trabajo lo hacemos nosotros, somos humanos y somos 100% permeables a cometer errores. así que hay que tener cuidado y para nuestra siguiente pregunta tenemos bueno dentro de los métodos experimentales que utilizamos son los A-B test seguramente estén muy familiarizados con el término y me gustaría preguntarles que seguramente también tienen mucha experiencia y me gustaría validar si llegan a las mismas conclusiones que nosotros de los siguientes resultados de un A-B testing cuáles parece que podría ser peor que tenemos una variante del 25% mejor que control que la variante es 15% peor que el control que control es 8% mejor que la variante o que la variante es 0,01 mejor que control ¿buena idea? bueno ese número chiquitito es lo peor que nos puede pasar cuando hacemos una medición ¿por qué? porque la indeterminación cuando uno hace una suposición te mata te llena de dudas es pero funciona o no funciona capaz hice algo que está mal si tienes una diferencia grande para arriba felicitaciones encontraste algo que posiblemente tenga tenga valor y valga la pena seguir experimentando si tu resultado es malo felicitaciones te encontraste con un warning perfecto de por acá no te tienes que meter pero hay que tener mucho cuidado si no hay un valor de referencia que nos dé hacia un lado o hacia otro porque existe el riesgo de estar en la iteración infinita en algún momento estábamos experimentando con nuevas formas de ofrecerle una instancia de bonus a nuestros usuarios y construimos esta ruleta de premios que básicamente lo que te ofrece es a cambio de ver un video que nos ayuda a nuestra monetización bueno podías girar la ruleta y obtener un premio que te servía para para seguir jugando la primera situación tuvimos muy buenos resultados y dijimos bueno probemos más cosas que es todo aquello que podemos modificar a nuestra prueba inicial para ver para sacar mucho más ganancia entonces iteramos sobre arte sobre frecuencia sobre tipo de premios todo cambiamos hasta el texto del botón cambiamos y en cada una de las iteraciones que hacíamos obteníamos 0,5 0,2 y decíamos no podemos obtener un poquito más y de repente perdimos el foco y dijimos hace meses que estamos trabajando con esto y evidentemente con cada segunda iteración o tercera iteración no vamos a mejorar mucho más lo que ya obtuvimos entonces es importante preguntarse constantemente cuál es el objetivo que tenemos y cuestionarnos si realmente vale la pena seguir invirtiendo tiempo en experimentar y experimentar y en seguir iterando la respuesta a veces va a ser sí a veces va a ser no todo depende de nuestro objetivo y de lo que vayamos obteniendo como conocimiento y ahora una pregunta sobre simplicidad en alguno de nuestros botones de la UI del producto en algún momento agregamos ese circulito rojo con un número que es como una notificación de que hay algo nuevo como si se tratase de un mensaje de Whatsapp este botón llevaba a un modo de juego que se llama misiones ¿cuánto les parece que aumentó el uso ese circulito rojo? ¿93? nosotros no creíamos que iba a aumentar 93 y no lo priorizamos lo dejamos en el fondo del backlog y esto nos pasa básicamente porque los humanos somos seres complejos y nos gusta lo complicado nos gusta complicarnos la vida tenemos un sesgo a creer que cuanto más complicado es un sistema más valor aporta no necesariamente es así esto es básicamente lo que nos pasó misiones es un evento que corremos dentro del juego donde le ofrecemos una recompensa al usuario a cambio de que haga un esfuerzo dentro del juego si contestas X cantidad de preguntas antes de que termine el tiempo te doy un regalo hicimos un MVP lo sacamos a producción performaba bastante bien tenía una buena adopción de nuestros jugadores y en el fondo del backlog había quedado poner el cosito ese rojo el batch el notification batch pasó un año hasta que tuvimos tiempo y nos lo volvimos a encontrar de ah si nunca le pusimos este circulito rojo al botón bueno ahora tenemos tiempo vamos a ponérselo duplicó la participación ese circulito rojo nos dio básicamente el doble de todo lo que había costado varias iteraciones y varias pruebas y varias horas de desarrollo solo tres horas de desarrollo poner ese circulito rojo bueno te hace pensar que otras cosas me estoy perdiendo que son sencillas y que no estoy priorizando tanto y también es una lección en simplificación de las cosas cuando estamos pensando en features o en funcionalidades o en productos siempre le queremos agregar más cosas y es no todavía no está terminado en realidad realmente necesita ser tan complejo para que algo performe así de bien nuevamente a veces las respuestas sí a veces es no siguiente pregunta ¿dónde está escrita la frase hay un gato en mi cabeza sáquenmelo por favor en el guión de una película en un ticket de soporte en un libro de cuentos en un juego de rol en un ticket de soporte ¿cómo llegó ese ticket de soporte a nuestro a nuestro CRM? y básicamente es una es una lección en no forzar resultados ¿no? cuando estamos trabajando en producto siempre tratamos de mirar a la competencia ¿no? qué es lo que está haciendo cuáles son las buenas prácticas que han hecho que les haya funcionado y a veces tratamos de hacerlos bajo nuestra interpretación bueno tratemos de copiarlo tratemos de adaptarlo veamos qué pasa pero a veces a uno les funciona también que nosotros tenemos ese sesgo de sí a nosotros también nos tiene que funcionar también y a veces sale mal ¿y qué es lo que pasó? lo que habíamos visto habíamos analizado que muchos juegos que comparten usuarios con el nuestro tenían elementos de personalización decorativos y coleccionables para la foto de su avatar dijimos sí hagámoslo y lo sacamos hicimos esta colección fantástica de figuritas para adornar tu foto cero nadie lo usaba no lo comunicamos bien vamos a poner banners vamos a anunciarlo vamos a llenar la aplicación de que hay cosas maravillosas esperándote en la tienda para decorar tu foto cero cambiémosle los precios hagamos lo más atractivo hagamos lo visual comuniquemos en redes sociales cero se acercaba Halloween y dijimos bueno listo el último shot regalemos estos frames que les decimos frames estos marquitos a toda la gente a nuestros usuarios como acción de Halloween se los mandamos y ahí si tuvimos impacto quejas muchas quejas evidentemente esta no es la foto del usuario que nos mandó ese ticket no sabemos quién es pero es ilustrativo así esa reacción nos imaginamos que causó nuestro experimento y nuestro tratar de forzar el resultado hay un gato en mi cabeza no lo quiero sáquenmelo por favor evidentemente no era el impacto que queríamos lograr finalmente como conclusión a esto me gustaría mencionar que la experimentación es un camino propio es algo que se tiene que hacer más allá de que yo les haya presentado todo esto como nos mostró lo del gato difícilmente pueda trasladarse 100% a sus productos así que si es algo que que cierra con la cultura de sus empresas si es algo que es fácilmente aplicable y es algo que deciden tomarlo como para empezar a trabajar hay que empezar y hay que fallar muchísimo y les quería compartir este gráfico que a mí me parece fantástico que es un concepto que se llama el efecto Dunning-Kruger no sé si lo conozcan pero básicamente es el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo y es que y es cuando una persona percibe que tiene más habilidad de la que realmente tiene nos pasó a nosotros y les puedo asegurar que a todos a todos les puede pasar en distintos aspectos de su vida sobre todo si van a empezar a adoptar la experimentación como framework en sus trabajos confianza contra conocimiento sabiduría primero tenemos poca confianza porque no sabemos dónde nos metemos vamos probando de a poquito y de repente ¡fua! sí ya sabemos todos somos unos campeones somos los haces de la experimentación pasa un poquito más de tiempo y empiezas a conocer un poquito más a tener experiencias a tener grandes desilusiones y la confianza vuelve a estar abajo ¿sí? y acá uno puede estar en una en un punto de inflexión en el sentido de bueno lo dejo esto me doy por vencido ya está no puedo más pero cuando logramos adecuarlo y capitalizar toda la experiencia que hemos obtenido y centrarnos en que todo lo que probemos puede salir o puede no salir como lo creemos se convierte cada vez con trabajo arduo y con más y con cada vez más iteraciones y con mayor formación de criterio eventualmente se vuelve en algo en una herramienta completamente sustentable de generar valor constantemente y continuamente así que bueno muchas gracias gracias aplausos